Estas son las imágenes que se registraron esta tarde en Cali, que evidencian la emergencia generada por el fuerte Aguacero, que azotó por varias horas la capital del valle, ocasionando emergencias en varios sectores de la ciudad. Prácticamente se colapsó lo que fueron los canales de agua lluvias y esto ocasionó que hubieran grandes inundaciones en gran parte de la parte, digamos, sur y suroriental, que fue la más afectada. La lluvia estuvo acompañada de una fuerte granizada que hizo colapsar la red de acueducto y que ocasionó el desbordamiento de canales de agua lluvia, dejando varios vehículos atrapados. La emergencia se vivió con igual intensidad en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad y dejó a su paso árboles y postes caídos que dejaron sin energía varias comunas. Las rutas del Mío también resultaron afectadas. Comerciantes y conductores debieron dejar de lado sus actividades habituales para tratar de hacerle frente a las inundaciones y sacar sus vehículos. Tuvo que sacar gente de vehículos porque incluso debido a que los niveles fueron tanto, los carros comienzan a flotar y comienzan a, digamos, a deslizarse. El cuerpo de bomberos indicó además que uno de los puntos más críticos por la inundación fue el de las canchas panamericanas, donde el tránsito vehicular colapsó mientras duró el aguacero, generando trancones.